bilbao como esta provincia es de italia de que de que de que puerto salió cristóbal colom quién sabe nadie de barcelona salió de barcelona pero la cómo se llamaba el rey o reina que lo mandó para allá la reina reina isabel rey católicos era entonces tenían que estar la verdad y ahí vete exploraron para explorar y va a ser millonario su mamá de ambiente ambiente es de ambiente y hablamos que hablamos que y así tiene pena porque se escondió un poquito de la cámara él dice que salga porque quizás es como a veces somos tímidos hablar por ejemplo inglés a mí me da pena hablar inglés porque pero igual porque nosotros vaya cuando nos dicen no tanto pero si me defiendo cuando nos dicen hablemos náhuatl no da pena también pero hay unos que pueden y no lo hacen y en francia y en francia ella sí sabe y si está y si está en alemania porque yo no he aprendido al alemán yo puedo 4 y alemán y catalán catalán si habla pero no lo haces porque no es ni yo díganos una frase en catalán yo trabajo con catalanes ok ella va a ser la valiente que nos diga una frase en catalán a todos le hemos pedido ayer cantar de arena cualquier cosa así mismo buen día buen día decirle vos que quieres que diga algo una frase hasta mañana te estimo mol te estimo mol te quiero mucho te quiero mucho te estimo mol diga vamos a tomarnos un café calientito te estimo el mol pensé que es cierto que no mezcle va a mezclar francés, alemán, italiano italiano ingles jajajaja vamos por un café vamos por un café jajaja vamos por un café vamos por un café ¿Con es...? No, anginjet es leche. Ah, ok. Vaya, vamos, hagámosle caso. Ah, entonces vos lo querías que dijeras eso para... Ah, vaya. Venga, vamos. Yo quisiera hacer así... ¿Qué croissant? ¿Pichugar? ¿Pichugar daddy eres tú? ¿Pichugar daddy eres? ¿Pichugar daddy eres? ¿Pichugar daddy eres? ¿Pichugar daddy? ¿Pichugar daddy? No, aquí... ¿Pichugar daddy? Usted dice... Dice p Hier Cheeseahiichi que ustedes deseaninar su Pichugar, mami. ¿Pichugar daddy? Ok... Muy bien Voy a aprender en castellano. Come here. CPIMILPMILPMILPMILP. So much like said to him. Ah, sí. Hoy sí le va a decir papi. ¿Tu pagas? No lo pagas. Las papias... ¡Papi pagas tanto inglés! Bebe, tú ame mi papi paga. mi papá mi papá mi papá mi papá para todos para todos feliz feliz todos los días yo quisiera ser como ella que me confunda por otras cosas y usted aprendió yendo a alguna escuela o en casa por ejemplo el catalán trabajando pero no estudiando no 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 ah pues si lo voy a aprender a veces si hay una mezcla de catalanes agua entonces hay una mezcla el inglés es un poquito más difícil porque el inglés es como el aceite tres en uno se escribe de una manera se pronuncia de otra y significa otra si entonces eso es lo que hace que que uno no entienda rápido pero si tu ya sabes el abecedario los verbos 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 este que lo encontrán de cosas pasame es que siempre anda viendo para todos lados este desgraciado yo camino recto para frente siempre como la chiclín como con la frente en alto y lo único que haya un montón de cosas de cigarro acolía de cigarros de montón no no sé por qué pero y si tiene algo la let's go que tiene que puede tener no sé venga venga no pero que este ojo es el ojo que todo lo ve si este es buena suerte cuál es el ojo turco si pero si se te rompe ya valiste como el ojo turco este es el ojo turco el ojo que todo lo ve si es un ojo turco algún ojo turco como decirle mentira no yo no sé si será turco no sé es contra es contra es como es como los ojos de la izquierda ajá los de los niños ajá cuando le hacen mal ahí se te rompe eso ay es la bruja mayor hablando de eso no hablen de brujería es que no hablen de brujería yo te digo hay muchas cosas si eso si lo sabía de que del ojo de venado es así como cafecito con una línea negra es lo que le ponen a los bebés cuando están tiernitos y un gran chirolo es rojo ajá rojo o negro rojo o negro no pues en la cinta pues en la cinta el ojo ese sí es negro pero pues en el café con negro con una línea negra alrededor ¿verdad? y la otra pasa el huevo y la otra pasa el huevo ajá ella ella no hay brujas yo tampoco solo sabemos cositas de pueblo saben truquitos jajajaja es un pueblo ¿verdad? es un pueblo del baile de las abuelas sí y con ese monte con la rueda sí abuelita cuando yo tenía fiebre te quitaban la ropa y te ponían ropa limpia porque ya esa no la ha podido ocupar hasta que estuviera lavada ¿y cómo sabes tanto? mi abuelita porque las abuelitas sí es normal que se apague eso pero vos por aprendido porque a mí mi abuela me ha enseñado besos por mi hijo yo también yo tengo abuelo y bisabuela ¿tienes hijo? sí, yo tengo uno un niño un niño ¿cuántos son diseños? 21 el niño ¿y al niño? 2 ah como yo casi también bueno yo me caso a los 19 y tuve a mi hijo a los 20 ¿a este niño? a este bebé todavía mi bebé ahora tiene 42 40 los 2 años de pandemia no se cuentan ah ah tu también tienes 40 41 ¿si qué? asi que ya se me veo el cartón ah ¡ah! por la mia porque todos son así mejor que todo yo hay vuestros pelones que has tenido nada decir desgraciado 515 el sol está por allá ahorita vez más o menos a esa altura y ahorita está claro claro lugar nunca te imaginaste que va a estar en europa y el manager de todo ahora dónde vas a viajar ahora el siguiente a ecuador que voy a estar yo fuimos en septiembre a ecuador si pues si la veramos unido a nuestras aventuras si así me está comentando que la próxima vez está a nuestro disposición muchas gracias pero quizás pero ahora sí ya merece el perú porque ahora que ya ya no tenemos que perder tiempo en trámite de visa creo que pero 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 bolivia brasil podría ser también no chile bueno sí pero a brasil o porto pero no es o porto ahora pero no es peligroso brasil pero sí yo creo que el próximo tiende ya que ser perú pero 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 y así a quien le da mal ella ella siempre la garra feo y siempre agarra feo a la vez yo quiero ir a japon quiero ir a israel me falta todavía no no digo pero ya cuando pasa esto jajaja no no después pero si me manda pues al granito de pero hombre para la guerra Así te paga y no puedes entrar, ahí no puede entrar ahora nadie No, y si me pagan, dejen mi familia estable y con comodidad me voy yo Eso ya, eso ya es como los que hicieron la de la Torre de Melo Ah, terrorismo No se quiere dejar viar como a su familia, él va con el metallete que lo maca, ¿entiendes? Ya no es terrorismo, tío, si ya te pasaste